hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a enseñar ahora el último día de daniel richardo en el equipo red bull y bueno como sabemos el piloto australiano dijo adiós a la escudería austríaca con la última visita a la fábrica de esta misma estructura en la ciudad británica británica de milton king's y bueno ahora vamos a ver a continuación las imágenes bueno aquí podemos verlo aquí podemos verlo junto con max verstappen y christian horner quien tiene un micrófono en la mano bueno ahí podemos ver a daniel richardo junto con max verstappen firmando autógrafos bueno aquí podemos verlo andando en bicicleta junto con max verstappen en los pasillos de la sede central de red bull y bueno aquí podemos ver a max verstappen y daniel richardo posando con una polera del equipo autografiada por el mismo bueno otra imagen más de richardo y verstappen firmando autógrafos otra imagen más de richardo y verstappen andando en bicicleta por los pasillos de la fábrica del equipo de milton kings bueno aquí podemos ver una fanática sacándose una foto junto con max verstappen y daniel richardo y durante la sesión de autógrafos durante la sesión de autógrafos bueno aquí podemos ver una aquí podemos ver a max verstappen daniel richardo christian horner y a un y a una y un fan sacándose fotos junto con una moto que como podrán ver tiene el número 3 del piloto australiano bueno aquí podemos ver una réplica de un visor de un casco como podrán ver autografiado y daniel richardo se lo puso en los ojos bueno aquí podemos ver a max verstappen y daniel richardo conversando bueno aquí podemos ver a daniel aquí podemos ver a todos los miembros del equipo reunidos hablando junto con richardo y verstappen en su último día bueno aquí podemos ver a richardo abrazándose con horner bueno aquí podemos ver a richardo autografiándole un guante de boxeo a un fan bueno aquí podemos ver a richardo y verstappen junto con todo el equipo aquí podemos ver a richardo verstappen y christian horner posando con la moto con los colores del equipo red bull y bueno aquí podemos ver a daniel richardo max verstappen y christian horner conversando aquí podemos ver a richardo verstappen no aquí a richardo con un fan dándose la mano bueno aquí podemos ver a richardo sacándose una foto con una con una con una fan de raza negra bueno aquí podemos ver a richardo junto con un miembro del equipo red bull bueno aquí podemos ver a richardo montando una montando la moto que le regaló el equipo con motivo de su despedida con el número 3 obviamente el mismo número que usa él haciendo una exhibición delante de todo el equipo aquí podemos ver a richardo verstappen sacándose una foto con un fan aquí podemos ver bueno otra vez a max verstappen y daniel richardo andando en bicicleta en los pasillos de en los pasillos de la de la fábrica del equipo emilton kings bueno otra imagen más de richardo verstappen conversando y esta última daniel richardo firmando un póster y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau